hola compañeros y compañeras espero que se encuentren muy bien en esta ocasión aprenderemos a hacer una comparación visual de dos imágenes raster en este caso estoy utilizando la composición colorida del año 2020 y del 2018 para mi área de estudio que es esta micro cuenca bueno para hacer esa comparación visual lo primero que tenemos que hacer es instalar el complemento para ello nos vamos a la pestaña complementos administrar e instalar complementos y localizamos el complemento aquí en todos localizamos el complemento map swipe tool seleccionamos e instalamos en mi caso ya no instalé así que no es necesario una vez instalado cerramos bueno ahora nos vamos a la pestaña complementos y nos aparecerá el complemento instalado seleccionamos y activamos y como podemos observar aquí se nos está activando bueno una vez activado vean lo que podemos hacer podemos comparar el año 2018 con el año 2020 esto lo podemos hacer de de lado derecho a la izquierda o de izquierda o de izquierda o de derecho de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo esto nos permitirá tener una visión general de lo que está sucediendo en nuestra área de estudio conforme pasa el tiempo bueno ahora si quiero comparar el índice de vegetación de diferencia normalizada en el de veis simplemente activo mi n de veis y desactivo la capa con la que no quiero compararlo y dejo en la parte de arriba del año 2020 y como ven podemos comparar el n de veis del 2020 con la composición colorida de ese mismo año bueno amigos espero que les haya sido de utilidad este vídeo por favor suscríbanse comenten y compartan hasta luego